¿Qué es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe? Los cambios en América Latina y el Caribe se pueden ver con los organismos regionales que nacieron en los últimos años. Hace muy poquito nació la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sin la participación de Estados Unidos y Canadá. Una movida política muy fuerte, una apuesta política muy fuerte, dejar fuera de un organismo regional ni más ni menos que a los Estados Unidos. Unasur, la composición de los países de América del Sur, 12 países, también es una apuesta regional muy fuerte. Uno podía pensar que esto iba a involucrar nada más a los países que conforman los dos organismos. Sin embargo, en la última reunión del Consejo de Seguridad Ampliado, participó el canciller cubano en nombre de la CELAC y la canciller de Perú en nombre de la Unasur. Fueron a plantear que la resolución de los conflictos internacionales tenía que tomar como modelo lo que se estaba desarrollando en América Latina y el Caribe. Esto es resolución pacífica de los conflictos. Y la CELAC y la Unasur así se lo plantean. Pero la CELAC y la Unasur no se quedan solamente con eso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó en las últimas semanas que Puerto Rico tenía que incorporarse a la CELAC. Puerto Rico tiene un estatus muy especial, porque si bien histórica, geográficamente, culturalmente, pertenece a América Latina, políticamente es un estado asociado de los Estados Unidos, es territorio de los Estados Unidos. ¿Qué dijo Nicolás Maduro? Puerto Rico se tiene que integrar a la CELAC por historia, por cultura, por idioma. Es un desafío político muy importante. Hay que ver si la CELAC lo retoma. Y hay que ver cuál es la respuesta de Estados Unidos, que no termina de integrar totalmente a Puerto Rico a su territorio. Ahora bien, si Puerto Rico no es ni Estados Unidos ni América Latina, ¿qué es exactamente? Ahí está el desafío de Maduro, el desafío de la CELAC y, por supuesto, el gran desafío de los puertorriqueños, que tendrán que decidir dónde quieren estar, ¿en Estados Unidos o en América Latina?